... En nuestro programa de hoy viajamos hasta Murchante... ...para asistir a la tercera edición de Las Chirijotas... ...un evento que fusiona el canto tradicional de nuestra tierra... ...con el carnaval y que ha llegado para quedarse. Y recordaremos algunas de las jotas... ...que pudimos disfrutar la semana pasada... ...con la Escuela de Jotas de Castejón... ...todos preparados porque comenzamos. Yo soy María Herrera, soy la profesora de la Escuela de Jotas de Murchante... ...la idea surgió, me llamó Omar Morales... ...que es concejal aquí en Murchante de Festejos... ...me llamó para ver si me parecía la idea... ...y yo me quedé un poco sorprendida... ...porque tampoco cuadra mucho con mis... ...con lo que yo siempre he visto en lo que es el entorno de la Jota... ...pero le dije que yo pues que le iba a ayudar... ...que intentaría hacer todo lo posible... ...que no sabría si va a poderse llevar a cabo o no... ...pero la verdad que llamé a las Escuelas de Jotas... ...les detallé un poco como se iba... ...que iba a surgir un festival de Chiri Jotas... ...las Escuelas de Jotas la verdad... ...que dispuestas a participar en todo momento... ...y nos sorprendió porque la gente participó... ...fueron yo creo que casi todas las escuelas a las que llamé... ...quisieron participar. Cada actuación consta de dos jotas... ...que las Jotas son pues de temas de la actualidad... ...bien sea política, bien sea temas del corazón... ...pues un poco temas de la actualidad... ...tanto a nivel nacional como de la comunidad... ...y las letras pues se les facilita... ...si alguna Escuela de Jotas que no... ...pues no tienen la facilidad de poder inventar letras... ...pues se les facilita letras... ...porque aquí en Murchante pues nos han... ...apoyado mucha gente del pueblo... ...que se dedica a hacer poesía... ...así que les va bien no hacer las letras... ...nos han ayudado y nos han facilitado letras... ...la verdad es que... ...este año hemos tenido que utilizar pocas... ...porque las Escuelas de Jotas están bastante motivadas... ...y están bastante participativas en hacer las Jotas... ...pues cada Escuela de Jotas cantan dos Jotas... ...de temas de la actualidad... ...y luego pues lo que sí que hacemos... ...es que todas las Escuelas de Jotas que participan... ...cantamos pues un... ...el Paso Doble, no te vayas de Navarra... ...lo adaptamos a letras de la actualidad también... ...la gente suele disfrazada un poco en función de lo que canta... ...participan Escuelas de Jotas de... ...pues de Navarra y de La Rioja... ...pues participan la Escuela de Jotas de... ...de Fitero, la Escuela de Jotas de Cintrónigo... ...la Escuela de Jotas de Riva Jolada... ...Buñuel... ...Andosilla... ...Camino Martínez de Tudela... ...Cortes, Castejón... ...y luego de La Rioja participan Alfaro, Calahorra y Logroño... ...pues igual 250 Joteros seguro que hay... ...porque hay unas 10 Escuelas de Jotas... ...10 actuaciones... ...a unos 250-300 Joteros... ...la verdad es que a la gente le ha gustado mucho la idea... ...el primer año lo hicimos en la Casa de Cultura... ...y debido a que la gente le gustó... ...hubo mucha gente que se quedó fuera sin poderlo ver... ...pues tuvimos la idea de hacer un polideportivo... ...el tema del aforo... ...y el año pasado la verdad que... ...se llenó el polideportivo muchísima gente... ...eso es lo que se pretende que seguir continuando... ...con este festival porque a la gente la verdad que hace novedoso... ...yo creo que a la gente la choca por eso... ...y que tanto las Escuelas de Jotas de fuera... ...pues están bastante por la labor de seguir vaya. Soy Mar Moral, concejala de festejos del Ayuntamiento de Murchante... ...yo pensaba que se podía hacer más que la Jota... ...se podía adaptar a más cosas ¿no?... ...y bueno siempre me ha sorprendido también mucho la Chili Jota de Cádiz... ...y las Murgas de Badajoz me gustan... ...el hecho de que con una música pues te dé para... ...para un montón de recursos... ...pues me gustaba y digo ¿por qué si tenemos el clima, el humor, la gente... ...por qué aquí en Murchante la gente es muy participativa... ...por qué no lo vamos a hacer, pues vamos a intentarlo. ...bueno yo no soy de Murchante, tampoco soy navarra... ...y por lo tanto me sorprendió el primer año que la oí cantar a María... ...en un bar y pensé esta voz es una maravilla y no se puede desperdiciar... ...y allí mismo empecé a pensar y dije, me acuerdo que a la salida... ...María teníamos que pensar, wow que difícil... ...ese año no lo hicimos y al año siguiente la llamé por teléfono... ...que más que solamente tenemos un mes que no vamos a poder... ...y creo que con un mes o poco antes lo organizamos... ...venga lo vamos a organizar y así empezamos a organizarlo... ...que fue el primer año en la Casa de Cultura. Las Chirigotas de Cádiz empezaron con 200 personas... ...entonces podemos empezar nosotros también lo mismo... ...este año hay una fusión con los andaluces... ...y por eso mismo, porque se puede cotejar, ver, comparar... ...y simplemente disfrutar de las dos cosas. Soy Tomás Aguado, alcalde de Murchante... ...localidad que se va a celebrar el tercer certamen de las Chirijotas. El primer año fue algo experimental, se hizo muy rápido... ...al final quedó muy bien, se hizo en un sitio donde... ...no había mucha capacidad para personas y la prueba está... ...que al año siguiente se tuvo que trasladar al Polideportivo... ...por un tema de aforo, y este es el tercer año... ...que esperemos que sea ya el de la consagración... ...donde quede ya instituido pues este festival. Es importante, es un tema, Navarra Murchante además... ...un pueblo muy de jotas, y hacer una fusión... ...con lo que son las Chirigotas, pues claro, tiene su gracia... ...y tiene su peculiaridad, eso mismo es lo que le hace... ...crear esta expectación que se ha creado. Primero el beneficio es el cultural, el propio de promocionar la jota... ...dentro de un municipio como Murchante... ...que luego nos visita mucha gente, mejor... ...que lo que nos visitan son una cantidad de escuelas... ...8, 10 o 12, no recuerdo exactamente cuántas son... ...que nos visitan en una cantidad de 200, 250 joteros... ...pues es importante, ¿no? ...por el tema cultural, que luego nos visitan... ...esa cantidad que nos pueden visitar, 500, 600, 700... ...algo que hasta el momento se desconoce... ...no, pues claro que para el pueblo de Murchante... ...eso es muy importante. ¿Qué lo organiza la Comisión de Festejos, la Concejalía de Festejos? ...entonces lo organiza la Murchante, pues que se encarga... ...pues del sonido, del montaje, de sillas... ...de todo lo que rodea, pues el luz posterior que se da... ...a los organizadores y a los participantes... ...y bueno, todo eso es lo que conlleva que el Ayuntamiento... ...pues sufraga esos gastos económicos... ...que la verdad es que no son muchos... ...eso es algo que es soportable... ...pero todo gracias, sobre todo, pues bueno... ...al trabajo que hace la propia Escuela de Jotas... ...que es la que verdaderamente colabora y hace todo ese trabajo... ...conjuntamente con la Concejalía de Festejos... ...que es la que hace que todo sea mucho más fácil... ...a través de la Jota, como he dicho antes... ...pues se ha creado una cosa que parecía al principio... ...como que lo haces como una iniciativa, vamos a ver... ...pero es que al final... ...nos estamos viendo obligados a darle continuidad... ...por el éxito que tiene... ...a mí me consta de que... ...me consta de que la gente quiere venir... ...incluso sin haber premio... ...y es por la curiosidad y la peculiaridad del propio festival... ...aquí no hay ningún límite... ...hombre, ellos sabrán lo que hacen o lo que dicen, ¿no?... ...es un tema... ...pero creo que es algo con una sátira, con un humor... ...donde bueno, eso queda fuera de lugar a duda... ...de que creo que además con ese humor sano... ...que lleva es lo que le hace que sea bonito... ...buenas tardes... ...a todos... ...los de Murchante... ...y los que no son de Murchante... ...os quiero dar las gracias... ...por la colaboración... ...tanto de la gente que... ...que es de aquí, de la Escuela de Jotas... ...como de los que vienen de fuera... ...es nuestro tercer festival de Chirijotas... ...dijimos que venía Murchante a quedarse... ...y se ha quedado... ...eh... ...entonces... ...ánimo... ...y doy paso a todas las profesoras... ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y 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 la historia de la escuela de Jotas es muy sencilla como la mayoría de mis compañeros que hemos pertenecido a un grupo profesional pues después te queda te retiras por distintas causas no lo mío fue por trabajo y un trabajo familiar y entonces el concejal de cultura de aquí de Castejón pues al ver que yo ya había dejado el grupo pues no se le ocurrió otra cosa que pensar Maribel y que si ponemos una escuela de Jotas pues de eso hace 25 años y aparecieron pues como 120-125 personas y yo pobrecita de mí que estaba acostumbrada a que me dirigieran que voy a hacer aquí yo pues pues oye lo que tenía que hacer al final te quitas el miedo probando a la gente bueno 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 fue fue una una preciosidad porque es que ha sido muy bonito porque después de aquello ya claro tantas personas ya no se van a trabajar se van a estudiar a la universidad que ha pasado mucho de eso otros vieron que no era lo suyo pero siempre hemos tenido siempre 40 38 39 40 es que aunque quieras no se puede bueno no se puede dejar porque otra persona vendrá pero es que no puedes porque es que siempre siempre hay un grupo un grupo y bueno y hemos tenido pues pues gracias a dios hemos tenido unas voces que son ahora pues están en el candelero en el panorama navarro estoy orgullosa porque es que ha salido gente buenísima y sigue habiendo me la enseñaron mis padres y después tengo un tío tenía un tío que era compañero inseparable de Raimundo Lanas que también pues me cogió bajo su manto y no me dejaba parar siempre cantando cantando con él o sea que mi afición viene pues igual desde que tenía yo 5 años a la gente le gusta y viene y muchos más que vendrían porque no han tenido la oportunidad que hemos tenido por ejemplo casi todos los joteros de mi edad todos por no decir todos no hemos tenido una escuela de jotas como te he dicho entonces es muy bonito que tú puedas aportar tu propia experiencia y luego con ellos aprendes mucho les vas educando un poquito la voz dentro de su forma de cantar que es lo que me gusta me gusta mucho la jota de bar de oír por ahí a la gente y yo pues ala pues jotero que oíamos por ahí jotero que decíamos oye como vienes a la escuela y así empezamos a recopilar a los joteros que hay joteros que vienen desde hace 20 años o más aquí sin dejarlo y es que es un ambientico como muy familiar sabes estamos muy a gusto todos dos van otros vienen claro ahora tengo gente nueva también han entrado personas nuevas pero vaya que tenemos un ambiente sabes no de decir ahí va que es que esto es una meta que hay que ser los mejores y aquí el que no vale no aquí no 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 puede venir a la escuela no no por supuesto que no así que tengo escuela pues de desde hace 25 y lo que se hará yo vine a castellón hace 11 12 años soy de palencia tengo una hija de 9 años que canta jotas está en la escuela de jotas de castellón y empecé pues porque ella está todo el día en casa escuchando música escuchando jotas cantando me pongo yo con ella a cantar y a la escuela de Jotas está en la escuela de Jotas de Castejón Se tapa los oídos porque dice que soy un desastre, pero oye, yo no me veo tan mal. Y nada, un día Maribel pues me dijo, la dije que me gustaban mucho las gotas y me dijo pues venga a probar. Y ya me animé en octubre o así, empecé a cantar villancicos y ahora ya estoy empezando un poco a cantar algunas gotillas. A mí me gusta, por ejemplo, cuando cantamos en grupo pues me resulta más fácil. Cantar ya el otro día que empecé a cantar un poco en solitario, pues me parecía un poco, pues me temblaba la voz. Pues no sé, la primera vez que cantaba delante de gente, entonces pues fue un poco complicado. Pero también luego me quité un paso de encima, haber cantado delante de gente. El jotero es que nace, a ver, se hace después pero nace, siempre tiene unas facultades. Porque yo tengo personas que ahora son unos grandes joteros que están dando, bueno, mucho que hablar en Navarra, que es de los mejores chicos que hay, que vinieron aquí con seis añicos y algunos pobrecicos no sabían ni lo que era una jota. Pero ellos querían venir a la escuela de fotos, ¿no? Pero en salida percibes, yo por lo menos, el oído es lo que más me gusta. El oído no me gusta que vociferen, me gusta que canten, no me gusta que griten, sino que canten, que tengan buen oído. Y entonces a esas personas las conduces, las vas conduciendo, las vas preparando. Y vamos, y si es lo suyo, si es que les gusta verdaderamente, pues tienen más interés y muchas ganas de aprender, ¿no? Después hay otras personas, pues que sencillamente les gusta venir para hacer grupo, pues porque les gusta. Les gusta y a lo mejor no tienen tanta facultad o tantas, no están dotados como otros, ¿no? Pero da igual, o sea, el oído lo adquieren aquí. Cuando empecé yo con el grupo Navarra Canta, había muy poco jotero y la verdad, y muy poca explicación y muy poco de nada. ¿Cantábamos todos la jota? Porque sí, porque nos salía del alma. Tenemos unos libros de jotas, pues cantábamos esta, la otra, la de más allá, ¿no? Entonces, claro, toda esa experiencia que tú has tenido con tu grupo, luego pues se la transmites a los joteros. Que es un canto regional, que no hace falta ser un Raymundo Lanas, o sea, que es que puede cantar jotas yo creo que casi todo el mundo. Algunos les da miedo y se piensa, no, ¿cómo voy a cantar yo con este? Pues sí, tú no lo sabes, tú pruebas y ya está, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Nosotros ponemos la música para que canten todos estos chiquillos. Tenemos un acordeón, tenemos cuatro guitarras, dos bandurrias y un laudo. Empezamos con la ronda ya cuando nos dijo Maribel que iba a formar la escuela de jotas, hace ya 27 años más o menos, y empezamos a venir gente que sabíamos tocar algo poco, instrumentos como Olga, María Jesús, después se fue uniendo más gente, otros se han ido, y eso pues llevamos 25, 27 años y somos ya pues como una familia todos. Tocamos en certamenes de jotas también si nos llaman, en concursos, aparte de tocar con la escuela. A lo mejor pues los ratos que pasas aquí, que estás como una familia. Música Música Me roban el corazón Y rodando por la vida Me roban el corazón A ti Navarra de mi alma No te faltará mi amor No te faltará mi amor Y rodando por la vida Sin carretero ni mula Qué triste se queda el campo Sin carretero ni mula No hay potas en los caminos Alegrando las llanuras Alegrando las llanuras Qué triste se queda el campo Alegrando las llanuras Alegrando las llanuras Una jota va sonando de roncalar, la barrena. Una jota va sonando de roncalar, la barrena. Una jota va sonando de roncalar, la barrena. Una jota va sonando de roncalar. Que nunca podría ser, decían nuestros abuelos. Que nunca podría ser, decían nuestros abuelos. Y gastemos sin el tres, decían nuestros abuelos. Abuelo. 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 El cantarás en orgullo Que me la enseñó mi padre Que me la enseñó mi padre Es la mota y es mi canto No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, oh, oh. Raimundo, la nace el ruiseñor, que bien, que bien cantaba la jota, Raimundo, la nace el ruiseñor. Pobre, pobre pajarito ha muerto, cuando, cuando cantabas mejor. Cuando, cuando cantabas mejor, que bien, que bien cantaba la jota. Raimundo, la nace el ruiseñor, que bien, que bien cantaba la jota. Raimundo, la nace el ruiseñor. 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 Es un jardín la libera, con su gracia singular, la mejor rosa en mi pueblo, al que le quiero cantar, su fama será del tren, un garante sin fronteras, orgulloso de su historia, por eso llevaré entre más. Castejón, puertas abiertas, pueblo nuevo y sorprendente, me llamaron Castejón, pueblo nuevo y sorprendente, por tu casta y condición, me hicieron independiente, por tu casta y condición, me hicieron independiente. Castejón, puertas abiertas, pueblo nuevo y sorprendente, me hicieron independiente. Castejón, puertas abiertas, pueblo nuevo y sorprendente. 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 Gracias por ver el video.